Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Tauro. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados, Tauro. Esta semana es muy profunda para vosotros. Veamos qué sucede con esa persona que tú quieres. Algunos no estáis juntos, estáis separados otros países. ¿Ocurrió algo, Tauro? ¿Qué cambió tu forma de ver la vida? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué sucederá, qué siente. ¿Vas a volver a estar con esa persona? ¿Puede ser alguien diferente? ¿Cómo manifestaréis esta relación? Tauro, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que si queréis cumplir vuestros sueños, que una persona se acuerde de vosotros, que estéis juntos, enamoradla de nuevo, haced las meditaciones que hay para miembros, con ángeles reales. Tenéis rituales y mucho más contenido que voy a hacer. Y cuando ya veáis las piedras mágicas, amigos, espero que os gusten. Yo las voy a canalizar con ángeles. Empecemos, Tauro. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Tauro. Veamos qué sucede. Guías. San Rafael, un pajetú de pentáculos. San Rafael, aquí ha habido pasión en muchos momentos intensos. Alguien puede o quiere regresar. Tauro. ¿Qué siente esta persona? ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? Tauro. San Rafael, en la base de la baraja. Vidas pasadas. Un seis de copas solo en escorpio. Ya sabemos que tu persona te echa de menos. Cuatro de bastos. Almas y llamas. La relación, no para todos, estaba tan bien establecida. Paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Hubo momentos agitados, de pasión, de calor. El caballero de bastos, Sagitario y Escorpio. Tauro. Alguien, Tauro, sigue pensando en ti, con el caballero de copas, Acuario y Pisces. Pero tú no solo quieres esto, sino profundizar mucho más. Porque al tacto ya lo tenéis. Sois la tierra, ¿entendéis? ¿Que no estáis aquí simplemente por pasar noches juntos? Esta persona, cuanto más separada está de ti, más convierte esta pasión o esta intención de besarte en algo espléndido, diferente. San Rafael, número seis, Géminis, los amantes. Algunos habéis sido grandes amantes, Tauro. Y esta persona, ¿sí se sentía bien contigo? Sí, echa de menos todo lo que tenía. Vamos a saber más, Tauro. Sobre esta relación, coloquemos ahora Escorpio. Tenemos Sagitario y Escorpio aquí. Todos los signos de tierra, Aries y San Rafael. Veamos qué más. Tauro. Pongamos aquí a San Rafael, amigos. ¿Qué más pasará? Guías, ¿qué siente esta persona por vosotros, Tauro? ¿Cómo te ve? San Rafael, San Miguel. ¿Qué ocurrió, amigos? Tu persona se confundió bastante y se ha hundido, amigos. Tengo la carta de la luna y al lado, precisamente, está el dos de Pentáculos, Capricornio, Neptuno, Pisces. No sabía qué hacer. Si quedarme contigo. He bajado hasta las profundidades de mí misma o de mí mismo. Necesitaría un rescate esta persona, amigos. ¿Ves aquí? Jugó contigo. Y también con el destino, este dos de Pentáculos. Promesas que se hicieron y parecieron que se quedaron en el aire. Tauro. ¿Qué más? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? Cuatro de Pentáculos. Muy sujeto o sujeta al miedo, amigos. Guías. ¿Qué sucederá entre vosotros dos, Tauro? Amigos, ¿qué sucederá? El seis de copas de nuevo. Hecho de menos estar contigo. Algunos hasta trabajasteis juntos. O teníais proyectos a largo plazo. Se siente mucho amor y cariño entre estas cartas que vuelven a repetirse. Sol en Escorpio. Si yo me hubiese quedado contigo, no me habría pasado esto. O esta persona no estaba bien, amigos. O tenía ciertos problemas con la carta de la luna y el dos de Pentáculos. Y más. ¿Qué miedos le acechaban tanto, Tauro? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? Cinco de bastos. Ha tenido problemas, amigos. Y celos. Guías. ¿Qué siente? ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? ¿Cómo te ve, Tauro? Guías, amigos. El miedo. Y el miedo le ha paralizado muchas veces. Sagitario. Nueve de bastos. Incesantes discusiones. ¿Las habéis tenido algunos? Marte, Leo y Saturno. Y muchas de estas discusiones o han sido por celos, miedos o traumas, amigos. Con la carta de la luna. ¿Qué más, Tauro? San Rafael, San Miguel. ¿Cómo te ve esta persona? Aclaraciones y verdad, Tauro. Guías. ¿Qué ocurrirá en un futuro? Amigos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo te ve esta persona? Tenemos aquí parejas. Vamos a saber más. Estamos bajando a las profundidades, amigos. Con estas cartas. Veamos, Tauro. San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? Aquí hay un emperador. Aries. ¿Qué es lo que siente esta persona por ti? ¿Qué ocurrirá entre vosotros? Guías. Iluminadnos, amigos. Alguien regresará. Se fue con el ocho de copas. Y aquí está porque sigue teniendo la mirada en ti. San Rafael, San Miguel. ¿Qué sucederá entre vosotros, Tauro? ¿Cómo te ve? Ha habido muchas negaciones, Tauro. Como veis, muchas cartas quieren salir. San Rafael, San Miguel. ¿Qué más sucederá? Habrá cambios. Guías. ¿Cómo te ve? ¿Qué es lo que siente, Tauro? San Rafael, San Miguel. Amigos. Guías. Iluminadnos para Tauro. ¿Qué siente? Esta persona, el juicio final, el as de espadas, aquí hay mucho que aclarar. Scorpio, Plutón. Número 20. Frente a unas espadas, Acuario, Libra y Géminis, vosotros habéis querido que esta persona encontrase la luz. Y un camino de vuelta a casa y no solo contigo, sino que se aliviase o se transformase a partir de estos traumas, de este dolor. Tauro, has estado en tiempos muy complicados con esta persona. Amigos, ¿qué más? ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo te ve, Tauro? El dos de copas. ¿Lo has hecho, Tauro? Te has sacrificado por esta persona. Yo no hablo aquí de economía, amigos. Estoy hablando de amor. Que tú sabías que algo le pasaba y te quedabas ahí. Tauro, ¿qué es lo que siente San Rafael? San Miguel, ¿qué siente, amigos? Es una lectura donde vais a ver unos cambios, Tauro. Amigos, una reina de pentáculos. ¿Qué más siente? Tauro, un seis de bastos que ya ha querido salir antes. Alguien regresará y va a tener que hacer mucho esfuerzo para superar, cambiar con esta carta de la luna. Para tu persona no significa lo mismo que para mí o para otros. Creatividad, magia, ilusiones. Aquí ha habido mucha tristeza. Tauro, ¿qué ocurrirá entre vosotros dos? Familia, futuro. ¿Qué siente? Y además, tú o querías o quieres una familia con esta persona. Has sido una reina o un rey de pentáculos, capricornio y sagitario. San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? Aquí está tu espía. ¿Qué más nos quieren decir? Guías. ¿Qué ocurrirá entre vosotros? ¿Cómo te ve, Tauro? San Rafael, guías. Iluminadnos, noches oscuras. ¿Qué es lo que siente? Digo, es que siente volver contigo. ¿Cómo te ve? Vamos a sacar tres cartas más. Ya estamos viendo que tu persona sufre. Nueve de espadas, géminis. La noche se convierte en terror para mí y cuando salgo también. No importa que sea de día. El dolor no tiene un tiempo establecido. Tauro, ¿qué ocurrirá entre vosotros? Digo, como veis habrá cambios. San Rafael está aquí. Y vamos a dejar estas cartas. Debe de ser así, amigos. ¿Qué ocurrirá? Muchas veces han querido salir estas cartas. El rey de copas, la reina de copas, oportunidades nuevas. Puede que me die la magia. O una persona que te ayude, que sea una mujer, una hechicera. Hay que trabajar mucho sobre la relación, Tauro. Un nuevo viaje empezará. Habrá noticias y pasión. Pero no la pasión que os rompía, os consumía, sino la de San Rafael, amigos. Amor a manos llenas de una emperatriz. Y, Tauro, esto sí es para ti. Porque tenemos una semana con unas lecturas muy intensas. Paje de espadas, hay que hablar, Tauro. La estrella, por supuesto que hay esperanza. Y también para los que puedan nacer. Gracias a vuestra alianza, Piscis está aquí. La fuerza hay que tenerla con esta persona, Leo. El sol, vendrán tiempos mucho más felices, Tauro. Leo, ¿qué siente? Que te he fallado. Que tú has estado a la altura con el doce copas, Venus, cáncer. Que tú estabas aquí, con todos estos momentos. Y además regalando. Y has sido para tu persona una reina, un rey, una emperatriz. Son muy parecidas. Querías sanar a esta persona, querías ayudarla. De todas las formas, puede que hasta económicamente. No te importaba, no te importaba el tiempo que le dabas. Aquí hay niños, Tauro. Puede ser que tu ilusión fuera tener algunos. Vas a ser la emperatriz. Porque no puedes bajar la cabeza, Tauro. Los tiempos mejorarán. Hay mucho aquí de lo que hablar con tu persona. Como ya os dije esta semana, hay veces que no podemos poner simplemente una tirita y hacer que todo avance al día siguiente. Tauro, vais a tratar con alguien que se desespera cada vez más. Dejad que os ayude, San Rafael, amigos. Quiero que me digáis en comentarios, amigos, ¿quién es esta persona para vosotros? ¿Qué deseáis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes. Yo no quisiera ver a esta persona, amigos, y todo lo que tenemos aquí con este sufrimiento. Orad, amigos, también y sed genuinos. Gracias.